Música 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 Hola a todos, soy de pañalito y hoy estoy en un nuevo video de Geometry Dash, vamos a ir Calico, suena por aquí, vamos Pa 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 A ver, si, si nos pasamos ya este puto nivel Joder, ya empezamos a caernos ya pronto, eh Y eso no, me mola ni un pelo comeme todo el ta 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 Me parece que hago un disco, lo sabéis o no Voy a usar un disco De canciones de Geometry Dash de pañalito Pues parece Y ya Pa 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 papapapa 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 papapapapa la letra y aún tengo que pensarla un poco pero bueno lo que es el formato y todo lo que son las canciones las bases y todo eso ya están escogidas o sea que perfecto no? ya la venta bueno ya la venta no todavía no está la venta pero ya no sé Este año la acabaré de sacar Y ya lo podéis comprar, chicos No os preocupéis por eso Bueno, pues Preocuparos por... Bueno, yo me tengo que probar por mi ordenado Porque al igual lo reviento después de esta puta mierda de caída Que el vídeo es Este, el nivel es más largo que un día sin pan Ya empezamos Aquí, joder Que rabia me da Vamos, 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 coño ¿Os traigo un adelanto de la música? Pa, 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 pa Me choco Siempre Soy un imbécil Y le culo Hostia, os está molando, eh Si os mola la música Dale, 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 ya sabéis, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me vais a poner todo el... Ta, ta, ta Ahí suena un ping, guapo Joder Macho Que no... Pues ya sale, tío Que paciencia tengo que tener con este juego una de las canciones y hacer una programación del disco. hago colaboraciones conmm pitbull la volt Vale, no Sí, 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 hago colaboraciones Con Pitbull La Wolf ¡Cago en todo! Voy a hacer colaboraciones con Peter también Voy a hacer colaboraciones Peter Griffin He ido Peter Griffin Va, lo va a jugar tú Peter, Peter, ven para acá a jugarlo Así tú lo pasas tú ¡Imbécil!